29 de mayo, buen día o buena tarde, ya casi se extingue el mes. Antes de entrar en materia, ya la melodiosa voz de mi talentosísima y querida amiga Lucía Olivares les dio un poco de contexto. Permítame darles otro. Hago memoria, tengo un gran amigo, no sé si viva o no, que se llama Raimundo Martínez. Raimundo Martínez es uno de los paisajistas de excepción. Es veracruzano. Y un día, hablando de comida y de feudos gastronómicos, estábamos en el restaurante San Angelín, el miércoles, donde le gustaba ir. No comía, muy delgado, tomaba whisky cutisark, que le gustaba. Ok. Y un día, y cacahuates, y yo pues sí comía, pero no le podía seguir el ritmo con el cutisark y acababa yo como araña fumigada. Y un día me dice, Pato, un día sin hacer un amigo es un día perdido. Les voy a contar, más allá de la cocina, de la marca, de la persona y la amiga que está hoy aquí, cómo realmente la conozco. Me hablan dos grandes amigos que a menudo menciono, Álvaro Cárdenas y Tato Rodríguez. Y me dicen, oye, Marilu Guidi está organizando un pop-up dinner. Dije, a ver, ¿qué es un pop-up dinner? Dice, invita a cenar a su casa. Todo el mundo le entra con, obviamente, con una cuota de recuperación, que me sorprendió, porque para cómo nos cocinó, es como para que le hubiéramos pagado el triple. E invita a personas random que a lo mejor no necesariamente se conocen a cenar a su casa, aporta el vino y muchas cosas, y cada quien puede llevar lo que quiera. A varios de ellos, a muchos no los conocía, terminamos siendo amigos. Después de eso, Marilu se abrió más, sacó un karaoke y empezamos a cantar. Todo el tiempo estuvo presente en nosotros. Eso es Marilu Guidi. Un alma bonita, un corazón enorme y una fregona en lo que hace. Y me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias. Qué bárbaro. Ya me superchiveaste con esta presentación. Mil, mil gracias. Y sí, así nos conocimos. De una manera muy random en una cena que yo les llamaba cenas random. Ah, no es pop-up dinner. O sea, él... Ah, esas creo que las hacía, Álvaro. No, la categoría, o si el estilo de cena es pop-up, porque es así como de repente aparece, pero yo les llamaba cenas random porque era en una fecha aleatoria con gente aleatoria. Obviamente siempre había alguien que tenía como contacto conmigo, pero ese alguien tenía oportunidad de invitar a algún amigo más de él. Y entonces, pero pasaba esto, que en una mesa de doce, pues a lo mejor entre dos se conocían, pero no se conocían entre todos. Y a mí lo que me encantaba de esta magia era que llegaban y al principio, pues llegas como con cierta cautela de voy a platicar, voy a ser educado, pero pues no puedo platicar mucho ni expresarme mucho porque no sé quiénes son. Y al final, pues ya era una convivencia con amigos y todo el mundo se platicaba y se intercambiaban teléfonos y se intercambiaban redes sociales y al rato subían fotos etiquetadas y de ahí nacían muchas amistades o hasta relaciones de negocios. Era padrísimo, la verdad. Oye, y dime algo, y un pliego petitorio, como dicen en las universidades. ¿La retomarías? Porque yo estoy apuntado. Yo creo que sí, sí, debo de. Me tomé un break porque entre hacer las cenas y trabajo y ahorita estoy viajando mucho también por trabajo, de repente siento que irme una semana al mes me rompe muchísimo mi rutina aquí en Torreón, pero pues es también necesario estar saliendo. Pero sí, es algo que me hace falta, no tanto por cuestión de, ¿cómo te diré? No tanto por cuestión económica, sino más bien por la cuestión de alimentar el alma y seguir creando amistades. Eso es lo que me está haciendo falta de esas cenas. A todos nos falta hacer más amigos y crear amistades. Y en esa cena, digo, aquí todos nos conocemos. Bueno, ha ido creciendo esta comunidad, pero siempre sale un tío, un primo o algo. Me pasó una cosa muy chistosa. Yo no tenía, bueno, yo tengo un gran cariño y los he entrevistado, gran respeto por don Lalo y doña Nuri Murra. Ah, claro. Pero yo, por ejemplo, uno de sus nietos, Elías, que es un chavo excepcional, no lo conocía y estaba con la novia esa noche. Sí. Y también fuimos conociendo personajes, intercambiando teléfonos, a veces no nos vemos, pero tenemos el recuerdo de esa cena, más allá del alcohol y la comida. Como tú también te abriste, porque estabas, recuerdo, Marilu, tan pendiente de nosotros, nunca se te fue un detalle, tan pendiente de los aromas, de los sabores de la cocina, pero en todo momento fuiste tú. Ay, gracias. Porque terminamos cantando y ahí también, el karaoke me gusta porque hay que animarse a romper el miedo en la vida. Sí. Y todos terminamos cantando y estamos contentos. Algunos desafinamos, pero... Bueno, pero es que, a ver, tampoco era concurso de ver quién tenía la mejor voz, ¿no? Era nada más divertirnos y poder seguir conviviendo. El enamoramiento por las cosas, Marilu. ¿A qué olía? ¿Qué palpabas? Yo puse en reza hace rato que quería que nos conectáramos con esa niña que crece. Ajá. En la cocina de su abuela y su madre. ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo era tu abuela? Mira, es muy divertida esta experiencia porque... Yo hablo de mi abuela paterna y de mi madre. Mi abuela materna yo no la conocía. Ella murió antes de que mi mamá se casara. Entonces, yo aprendo cocina de mi abuela paterna y aprendo toda la línea de comida árabe porque mi apellido tiene ascendencia palestina. Digo, mi abuela cocinaba obviamente todo porque pues ya era mexicana, pero ella es la que me enseña todo lo referente a la comida árabe. Y mi madre, muy buena cocinera con muy buen sazón, pues toda la comida del diario, todo este, ya sabes, la sopita de fideo, el caldito, picadillo, milanesas, todo como lo básico del diario. Pero luego, por fortuna de trabajo de mi papá, viajaban mucho y tenían la bendición de viajar a Europa. Entonces, de repente llegaban de algún viaje de trabajo y entonces mi mamá de que en el restaurante probamos esto y esto y lo quiero replicar y tiene el don de poder replicar los sabores. Entonces, de repente comíamos cosas que no estábamos acostumbrados a ver en México en esa época y mi mamá lo replicaba con la idea de lo que a ella le había sabido. Entonces, bueno, pues me sabía mantequilla, vamos a ponerle mantequilla, me sabía esto, lo otro. Y entonces, de ahí yo fui aprendiendo el probar e ir como catalogando sabores para luego poderlos replicar o hasta mezclar. Mucha gente me dice, ¿cómo le haces para inventar una receta? Pues a veces llega la inspiración en un momento no planeado y dices, ah, me acuerdo aquella vez que probé este chocolate y me acuerdo aquella vez que probé cardamomo. Entonces, yo creo que si los combino de esta manera, entonces el pastel me va a dar unas tonalidades. Y entonces empiezas a jugar con los ingredientes. Pero la única manera en la que puedes jugar con los ingredientes es atreverte a probar los ingredientes. Entonces, oye, dime algo. Sé que lo padeces, pero quiero que me lo cuentes más. Dime. Quienes nos dedicamos, y no me incluyo en esas ligas, pero la cocina es un acto de amor, pero también es un acto de disciplina y de creación. Sí. Si algo, por ejemplo, un escritor, un columnista, un entrevistador, que me gusta tanto entrevistar, es el género del periodismo que más disfruto. Por eso, gracias por el regalo de estar aquí. Gracias. Pero a veces nos enfrentamos, y hablo desde un ser muy pequeñito como yo, hasta Mario Vargas Llosa, Rosario Castellanos, a esta cosa que hacemos en Facebook, que se llama La Página en Blanco. Ah, sí. Y la única manera de resolverlo, si uno cree que la inspiración divina va a caer del cielo, estás con J. J. ¿Qué pasa ahí? Yo sé que te vas imaginando, vas tomando influencias de otros sitios, somos, lo que creamos también es producto de nuestra historia, pero cuéntame un poco también de tus páginas en blanco en la cocina. Uy, las hay, y las hay seguido. Yo creo que la única manera de seguir creando es crear, y suena muy ilógico, pero si te encuentras con una página en blanco, para mí lo que pasa es, pues empezar otra vez así como, no tengo inspiración, pero pues voy a poner el atún. Y al momento que el atún se empieza a sellar, desprende algún sabor, y como que de ahí digo, mmm, se me hace que si le agrego esto y le agrego, y no voy a mentir, hay veces que me pongo a inventar cosas y al final las pruebo, y digo, no, definitivamente esto no va a ver la luz nunca, nadie puede saber de este error. Pero si no te obligas, y ahí es donde entra la parte de la disciplina, si no te obligas a seguir creando, te vas a quedar estancado en la página en blanco. Y lo veo con amigos que son artistas gráficos, de repente están sentados frente al lienzo, y lo ven, y lo ven, y lo ven, y lo ven, y de repente avientan un pincelazo. Y ese pincelazo dice, ah, bueno, entonces le aviento otro por acá, y luego de repente hacen una obra maestra y dices, pero duraste sentado, y me dice, sí, pero pues, si no lo hago, si no me aviento el primer pincelazo, me voy a quedar parado aquí todo el rato. ¿Sabes a quién me recordaste? A Jackson Pollock. Jackson Pollock, un titán, pintaba así, y un día estaba en su casa un hombre enamorado de la vida, pero profundamente atormentado y alcohólico. Y así como tú sabes, tú, ahorita, después del corte, vamos a regresar a cómo tu cocina toma forma y tu propio sello, pese a las influencias. Pero Jackson Pollock, así como Picasso, tuvo, antes del cubismo, su retrato, su periodo azul, y todos los creadores, en todos los sentidos, han tenido influencias, y son o somos copistas, o nos inspiramos. Jackson Pollock, un día estaba con unos botes de pintura, voy a levantar, eh, para que la cámara nos vea, para que me vea las lonjas. Está así, con un palo, metido en el bote, y empieza a ser así. Y así entiende que esas chorreadas de pintura, pero que tenían un sentido, e iban hiladas. Y tú ves en Nueva York, o donde haya, algo de Jackson Pollock, y es una sinfonía constante, como lo es la cocina de Marilu Guidi. Ay, gracias, qué lindo. Pero qué padrísimo, es que sí, o sea, de repente, no sabes de dónde te va a llegar el momento, la inspiración, es hasta un sentimiento, es poder transmitir lo que estás pasando, ya sea bueno o malo, de alguna manera lo transmites en lo que estás creando. Entonces, hay que dejar que los sentimientos fluyan, y eso te va a dar apertura a crear más. Creo yo. No quiero ir a un corte, pero estoy bajo el yugo tiránico de mi amigo Héctor Astorga, y obviamente... El reloj. El reloj. No marques las horas, Coise Cantoral. ¿Nos permites? Vamos, vamos. Estamos platicando con la enorme Marilu Guidi. Ya volvemos. Aquí están todas las plataformas. Entonces, no nos salgan con el cuento, ay, Pato, es que no pude, eh, adoro a Marilu, la admiro, la respeto, y no pude escucharte. Ahí se queda para la posteridad, y si no a través de redes o quien tenga mi whats, me tiran un whats. Oye, mándanos la entrevista, y se acabó. A ver, regresando, me decía, hace 30 años, lleva 30 años cocinando Marilu, ha de haber empezado, a mí se me hace que esa cifra no me cuadra. Tienes 25, como que pregunto a ser 30. Gracias. No, de haber sabido, te compro otra cosa y no un café. Tengo 43. Tengo 43 años. ¿Te hace ruido decir la edad? A mí me enseñaron a nunca preguntar la edad de una mujer. Sí, es como, está así como súper prohibido. ¿Qué te digo yo en mi casa? No, pero no, fíjate que a mí no me hace ruido, la verdad, porque siento que ha sido una vida bien aprovechada. Este, ha tenido sus altas y sus bajas. Este, y de todo, de todo le he sacado provecho. O sea, obviamente, obviamente le sacas más provecho a las buenas, pero si no aprendes de las malas, entonces no terminas disfrutando realmente las buenas. Eso es lo que yo siempre he creído. O sea, yo siempre trato de encontrarle el lado bueno y el beneficio a las cosas. Hasta los trancasos, te aprendes a sacarte el siguiente, ¿no? O sea, te dan un puñetazo y dices, tarugo, si me quedo esperando el segundo, ¿no? Ya aprendiste, o sea, ya te da ahí el conocimiento de la reacción. Haz de cuenta que estoy hablando con mi alma gemela. Yo cumplí 45 en diciembre y somos producto de los éxitos, pero los errores, ¿verdad? Que son el mejor aprendizaje. Claro, totalmente. Y la vamos a seguir, ya saben que como las palomas de Venecia. Pero hoy yo, esto no se trata de mí, pero te digo algo. Dime, cuéntame. Nunca en mi vida, nunca he estado más seguro de lo que hago. Y más tranquilo. Y a veces, el mundo no opina como yo, ni mis padres, si los entiendo, porque es una reacción natural protegerme, porque también he sido la oveja negra de la familia que da problemas. Pero antes, y se los digo a los jóvenes, Mario, ¿y a poco no sería el consejo que les darías? En el primero, y a lo mejor mis padres tienen razón y me voy a equivocar en algo, pero al primero que tienes que convencer, al que no engañas, es al espejo que tienes enfrente. Y a la persona que estás viendo en ese reflejo. Si no confías en ti, si no te quieres, si no te aplaudes, si no te admiras, siento yo que no vas a lograr nada de lo que te propongas. Entonces, antes de entrar en tu larga carrera como emprendedora y las maravillas que has hecho. Gracias. Que también he tenido fracasos dentro de la carrera emprendedora. Y amamos a hablar de eso y de dolores. Pero me decías hace rato una cosa en el corte que te dije, Marilo, ¿me das chance de cometer una infidencia en decirlo al aire? Me hablabas del emprendimiento. Sí. Hoy yo también estoy emprendiendo proyectos. Ajá. Estoy muy seguro de ellos. Ajá. Pero a veces me invade el miedo y la duda. Claro. Mira, es súper normal. Creo yo que el miedo, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, va a funcionar, no va a funcionar. Yo creo que es lo que siempre nos hace más detenernos en lo que estamos haciendo. Lo he platicado el fin de semana con un amigo que está en un proceso en el que quiere pasar de la vida godín que conocemos. Que aparte es cuando estamos acostumbrados a esa vida, es muy padre porque tienes asegurado que cada 15 días te van a depositar y vas a alcanzar para tus gastos, ¿no? Y entonces vives muy tranquilo porque estás en una zona de confort bien asegurada. O sea, cuando pasas al lado del emprendedurismo, emprendedurismo, dices, ¿y si no funciona? ¿y si no me alcanza? ¿y si no sale? Pero si no lo haces, ¿cómo vas a saber? Y entonces le decía yo a esta persona, le digo, fíjate que entiendo por lo que estás pasando. Yo siempre he sido como más aventada en el, pues me aviento. Y si sale bien y si no, pues bueno, me regreso y lo intento otra vez. En muchas cosas. Este, le digo, pero a mí me ha quedado súper claro el ejemplo de mi tío abuelo. Mi tío abuelo a sus 70 años emprendió. 70 años. O sea, cuando todo el mundo dice, no, ya a los 70 me voy a retirar, me voy a dedicar a estar en mi hamaca, disfrutando de la vida. Él dijo, no, yo necesito emprender, tengo este proyecto, creo que va a funcionar si lo hago así y así y así. Y emprendió a sus 70 años. Cuando todo el mundo sentimos que ya se está acabando la vida, él dijo, mi vida está empezando. Y luego platicabas con él y él decía, mi vida es una antes de los 70 y después de los 70. Y emprendió un negocio que le dio lo que quiso para vivir, para ayudar a sus hijos. Este, ahorita yo creo que mentiría, pero te puedo casi decir que el, no sé, de seis, cinco, seis hijos, cuatro o cinco, o sea, si son seis, cuatro o cinco, viven trabajando el negocio que mi tío, mi tío abuelo empezó a los 70 años. Te pregunto, ¿vive a tu tío abuelo? No, mi tío ya falleció, falleció feliz de la vida a los 102 años. ¡Híjole! Qué fuerte, ¿no? O sea, se aventó toda una vida desarrollando su producto. Él era químico agrónomo. Ok. Desarrolló su producto, este, digo, trabajó muchísimas, en muchísimas cosas, pero luego empezó a desarrollar su producto y a los 70 años lo saca. Este, y era un producto de algas y para apoyar la agricultura y se vuelve espectacular. O sea, realmente funciona como él quería que funcionara. Lo deja en mano de sus hijos y él, este, seguía feliz de la vida trabajando. Y vivenía, obviamente, pues, poco a poco, también, digo, aunque estaba muy sano y fuerte, pero, pues, ya 100 años te empiezan a contar, ¿no? A cobrar un poquito la cuenta. Entonces, pues, su vida se empezó a alentar un poco, pero yo lo veía y era un señor de uno noventa y tantos, uno noventa y siete, más o menos, altísimo, con un porte increíble. Este, y siempre era fuerte. Y yo me acuerdo de ir a visitarlo y de esas personas que te saludan y te aprietan la mano de lo fuerte que están. Y yo decía, no es posible que mi tío ya tenga 85 años y sigue apretando cuando saluda. Y luego, ya que entre bromita, este, de familia, de repente le hacían los festejos de cumpleaños. Y ellos ya era, pero no vayan a faltar, ellos viven en Saltillo. Entonces, nos hablaban a los de Torre y nos decían, pero no vayan a faltar porque, pues, probablemente ya es el último cumpleaños del tío. Ok, vamos. Y ahí vamos. Y luego, pues, noventa y tantos. No, no falten porque a lo mejor ya es el último cumpleaños del tío. Y ahí vamos al cumpleaños. Y así nos la pasamos y luego decíamos, bueno, pues, el tío yo creo que nos va a enterrar a todos porque está fuertísimo, está súper sano. Y no se deja. Pero bueno, ya descansa en paz, mi tío. Y la verdad es que le admiro el ejemplo de decir, tengo 70 años y me voy a aventar a emprender. A ver. Bueno, ya luego te contaré. O sea, esto, todas las fibras que me mueven. Por otro lado, como me acuerdo, Dios, gracias. Mis abuelos, mis abuelos fueron muy longevos. Pero sí, bajo esa muletilla y que además hay personas que saben manejar muy bien el sentido de la responsabilidad, pero también el de la culpa es que no nos podemos perder el cumpleaños de fulana porque ya se va a morir. Y ahí nos quedamos décadas. Y nomás nos iban. Y nomás nos iban. ¿Tú cuándo te animas a emprender? O sea, sales de ese entorno. Seguro que es la cocina de tu abuela y de tu madre. Y luego. Y luego, mira, ahí te va. Yo siempre he sido muy curiosa, preguntona, metiche, inquieta. Yo siempre he dicho que si hubiera nacido en años más para acá, yo estaría diagnosticada con TDA, con COD, con todas las enfermedades, déficit de atención, inquietud, hiperactividad, todas esas, y seguramente me hubieran dopado en algún momento de la vida, ¿no? Pero me tocó crecer en una época en la que, ay, es inquieta, póngala a hacer más ejercicio. Ay, es creativa, póngala en clase de dibujo. Ay, es metichita, pues póngala a cocinar y que aprendan, ¿no? O sea, gracias a Dios me tocó nacer en esa época y no en una época en la que creo yo, y a lo mejor mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, es más fácil darle una pastilla que estar pendiente, ¿no? Claro. Hay casos en los que sí es necesario medicar, no me voy a meter en ese tema, los doctores saben mejor, pero creo yo que a mí me tocó una época y unos papás que decidieron, y mira que mi abuelo era psiquiatra. Ah. Entonces, mi abuelo bien podía haber dicho, esta niña sí es un caso para la libreta, pero mis papás dijeron, vamos a ejercicio, o sea, yo salía del colegio y eran clases en la tarde de ejercicio, de piano, de música, de esto, de aquello, de no sé qué. Porque tenía, yo era disléxica, entonces aparte tenía que ir a unos talleres para poder corregir mi dislexia. Entonces, bueno, que sí era yo todo un estuche de monerías para los pobres de mis papás. Pero, ¿supieron enfrascar esa demonio de Tasmania, por así decirlo? O no, o no enfrascarlo, más bien darle la libertad, pero encaminarlo a, a ver, pues, ¿qué te gusta? Pues es que me gusta estar cocinando, porque aparte mi familia todos eran muy cocineros. Mi abuela, que no conocí, mi abuela materna, cocinaba muy bien. Las historias que me cuentan era de que ella residía en su casa y todo el mundo era feliz comiendo. Digo, y aparte eran excelentes anfitriones. Entonces, yo creo que era una casa en la que todos cocinan, nos encanta cocinar. Y yo tengo recuerdos desde los 6, 7 años andar metida en la cocina. Tengo un recuerdo muy, y obviamente nunca se me va a olvidar. Mis papás tenían una cena, iba a haber una cena en la casa. Mi mamá estaba batiendo, este, y le hago así con la mano porque, pues, eran las batidoras de mano. Entonces, estaba mi mamá batiendo. No, miento, era una, ya era una batidora de pedestal. Estaba batiendo un pastel. Pero, ¿te acuerdas que las, las batidoras de antes eran dos aspas? ¿Cómo? No me voy a acordar. Entonces, bueno, es que los, las juventudes de ahora no saben de esto de las dos aspas. Pero, bueno. Era una batidora de pedestal, pero tenía las dos aspas. Y yo estaba de metiche en la cocina viendo cómo se veía tan bonito que la masa entraba por un lado y salía por el otro. Y entraba por un lado y salía por el otro. Y dije, ah, pues, si la masa entra por un lado y sale por el otro, pues, mis dedos van a hacer lo mismo. Y le meto los dedos a la, a la batidora. Y entonces, te estoy hablando de, no sé, supongamos jueves, tres de la tarde, ¿no? Y mis papás tenían cena y mi mamá estaba batiendo un pastel para el postre de la cena. Y yo, ñiun. Y pues, obviamente, mis dedos no salieron del otro lado. Se quedaron ahí todos torciditos entre las aspas. Mi papá, como buen ingeniero y, este, hombre de casa, tenía su set de herramientas. Entonces, paro en la batidora con el grito que pego. Mi papá sale corriendo por la caja de herramientas, corta con unas pinzas las aspas y se ven mis deditos así, todos machucaditos y en rayitas moradas y blancas, ¿no? Entonces, ay, llévate a la niña al hospital. Entonces, mi papá sale corriendo conmigo al hospital. Gracias a Dios, ni fracturas ni nada. Mi mamá se te queda en la casa, pues, terminando lo que tenía que hacer. Y para mí fue como, me gusta la cocina. O sea, me accidenté, pero me gusta. Yo quiero estar haciendo esto. Y entonces, cada vez que había una reunión en casa, yo iba y me metí a ver qué estaban haciendo mis papás. Crezco en una familia en la que mis papás son socialmente muy activos en patronatos, en creaciones de centros educativos, centros religiosos, centros musicales, etc. Entonces, era constante las cenas en mi casa. Y era una constante que mis papás cocinaran. Mi papá le encanta la cocina de horno y la cocina de asador. Ok. A mi mamá le encanta la cocina en general. Entonces, era una constante. Va a haber una cena porque tenemos reunión del patronato fulano. Entonces, tu papá va a poner un prime rib en el ahumador. Y yo voy a hacer tales y tales guarniciones. Y ya cuando tenía yo un poquito más de edad, mi mamá me decía, oye, pues, ¿me ayudas con el pastel? ¿No vas a meter los dedos en la batidora? Y yo, no está bien, te ayudo. Y entonces, ya empezábamos a cocinar. Pero yo empecé, te digo, seis, siete años a cocinar con mi mamá y mi abuela. Ya más grande, en esta constante de reuniones cercanas en la casa y en las que mis papás, pues, generalmente cocinaban ellos. O cuando la reunión ya era más grande, contrataban algún banquetero. Empiezan a llegar los banqueteros a casa y a mí me empieza a gustar esta dinámica de, pues, llegan con cosas y se acomodan y trabajan y sacan los platos hermosos. Y un buen día le digo a mi mamá, oye, ¿vas a tener una cena? Sí. ¿Cuánta gente? No, pues, un quince. Y yo, bueno, yo te la quiero hacer. Yo ya tenía doce, trece años. Le dije, yo te la quiero hacer. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues, ¿te acuerdas de la ensaladilla tibia de pepino que nos platicaste que hiciste el otro día y qué te parece si hacemos un filete así y asá y no sé? Ok, me gusta el menú. Y de postre te voy a hacer tal cosa. Ok, muy bien. Y le hicimos. Y digo le hicimos porque sí me la venté un ochenta y cinco, noventa por ciento yo, pero pues obviamente mi mamá estaba al lado, ¿no? Y este, confiaba plenamente en mí, pero de todas maneras, pues, supervisión siempre es necesaria. Claro. Vas a viendo batidoras cerca. Sí. No, créeme que con una aprendida que no, ya no vuelvo a meter los dedos a la batidora. Y sirvo esa cena. Este, y gusta para sus invitados y entonces, ¿quién te sirvió o no? Pues la sirvió Marilú. ¿Cómo crees? Y pues la sirvió Marilú y entonces siguiente cena, también una cena chica, le ayudo y la sirvo yo. Y así empiezo y de repente las amigas me empiezan a pedir que si la meriendita y que si esto y que si aquello. Entonces, yo cuento mi vida profesional como desde los trece años, porque ahí es cuando ya empecé a vender comida para clientes. O sea, ya eran no nada más trece, ya no eran mis papás nada más, ya eran algunas amigas de mis papás, ya eran mis amigas pidiéndome pasteles o brownies para los novios. Entonces, yo dije, bueno, pues esto es lo mío. Y si quieres, ahorita que regresemos. Ahorita que regresemos, seguimos. Qué maravilla que hayas podido emprender tan joven y qué maravilla también. Uno, hay que tener antes que nada enamoramiento por las cosas. Sí. Pero dos, si la consecuencia natural es hacer dinero, bienvenido. Pero hay una cosa de edades muy cortas, que es uno de los placeres más sublimes que existen. O no, tener para tus propios chicles. Sí. Ahí entiendes realmente el valor del dinero. Ya volvemos. Mis papás tenían muchas cenas o seguido tenían cenas, entonces empecé yo a decirles que yo se las hacía. Luego empecé a hacerle merienditas o cenitas o cosas así a las amigas de mis papás, de mi mamá, las reuniones. Mis amigas de repente, oye, es que cumplo meses con el novio, unos brownies, sí, cómo no, ahí te van los brownies. Y entonces así empecé. Yo hacía comida salada, pero estaba más enfocada a la repostería en un principio. Y calculo que, o sea, lo pongo que empecé a los 13 años, y por eso ahorita en las cortinillas decían que tengo 30 años dedicándome a esto. Si tengo 43 y 13, pues son ya 30, ¿no? Y lo más padre es que, pues yo entendía, ahorita decías, lo más padre es ya poder tener para tus chicles, ¿no? Entonces, sí, pero al mismo tiempo era una responsabilidad para mí saber cómo cobrar. Porque a los 13 años, ¿qué vas a saber de costos, de insumos, de mermas, de rendimientos? O sea, no. Olvídate, tablas. ¿Llegaste a salir en números rojos hacia la educación financiera que te pudieron haber dado tus padres? Yo creo que no, porque realmente el que se encargaba de mis finanzas era mi papá. Ay, felicidad. Entonces, pero... Te voy a encargar las mías. No, quisiera encargar ahorita porque ya ando, ahora sí ando como que de repente digo, ay, ¿de dónde va a salir para tal cosa? Pero él me ayudaba, me decía, mira, el gas cuesta tanto, la luz cuesta tanto. Cocinaba en casa a mis papás, pero aportaba porque pues me andaba gastando el gas de la casa, ¿no? Entonces me decía, te gastaste tanto en pollo, te gastaste tanto en esto, no sé qué, bla, bla. Entonces tienes que, pues, recuperar lo que te gastaste, pero aparte tienes que sacar una parte extra. O sea, no nada más recuperas porque si no, no es negocio. Nomás estás ahí, pues, trabajando de gratis. Entonces me empiezo a enseñar más o menos eso. Y luego ya, como me fue gustando lo que me estaba dedicando, pues ya empiezas a tomar cursitos de mermas, rendimientos, cómo sacar costeo de platillos, etcétera. Pero eso ya fue mucho, mucho más adelante. Dentro del estar emprendiendo, pues sí, como te diré, sí empecé a los 13 años, pero no es que me haya dedicado de los 13 a la actualidad, nada más a eso. Tuve que tener también una época de Godín para poder sostener la parte del emprendimiento porque, pues, vivir de eventos está complicado porque no trabajas todos los días y no produces todos los días y no generas todos los días. Exacto. Entonces llega un punto en el que decía yo, sí vivo bien feliz de estar cocinando los fines de semana, pero no me está rindiendo para todo lo que necesito. Entonces, pues, ni modo. Un trabajo, Godín. Y si yo te enseñara mi currículum, te ríes, porque hay trabajos que dices que estabas haciendo en Cableados del Norte. A ver, cuéntame qué estabas haciendo en Cableados del Norte. Fíjate que en Cableados del Norte tuve el gusto de trabajar ahí un año y cachito. Me contrataron para Supply Chain. Estaba yo como expeditadora de insumos para la producción de los cableados, de los arneses de cableados. Y entonces fue una situación muy chistosa porque fui presente en mi currículum porque me llegó el chisme de que estaban contratando gente que hablar inglés. Y entonces, pues, dije, pues, hablo inglés. ¿Cuánto idiomas hablas, por cierto? No, español y inglés. Y el español a veces ni estoy segura que lo hablo bien, pero bueno. Se sufica. Sí, español y inglés. Alguna vez quise aprender francés e italiano, pero mi cabeza se dispersaba, entonces tampoco. El francés es precioso. Yo lo hablo. Lástima de los parisinos. No lo hiciste. No sé qué. Tengo grandes amigos en París. Algunos parisinos. Algunos. Yo fui educado en la Provence. Mi hermana, que sí fue educada y tiene el acento, se burla. Así como los laguneros hablamos distinto, se burla. Dice que cuando hablo francés, porque ella lo habla muy cerrado, que yo canto. Pues sí, porque yo llevo alegría en el alma. Ay, me gusta esa definición. Entonces voy a la entrevista y pues me entrevistan en inglés. Terminamos de platicar. Le platico como toda mi experiencia. Yo fui educada a pensar fuera de la caja. O sea, a mí es... Y es algo que se lo agradezco muchísimo a mis papás porque realmente me ha ayudado para poder emprender. O sea, no te puedes quedar enfrascado en este cuadrito y no encontrarle... A ver, salte, velo desde perspectiva y ve qué más puedes hacer. A mí me educaron de esa manera. Entonces, en la entrevista, pues les hice entender esa parte. Y pues yo creo que les gustó mucho porque me contrataron, ¿no? Y trabajé ahí, feliz de la vida. Y me tocaba estar pendiente de productos que se estuvieran... De consumibles que se estuvieran acabando y que corriéramos el riesgo de un paro de planta. Y un paro de planta eran millones de dólares perdidos. Entonces, había que sí o sí solucionarlo. ¿Qué edad tenías? En Caledos del Norte, más o menos. No, ahí ya debo haber tenido unos 22, 23, yo creo. Ok. Este, y a lo mejor un poquito más, no sé, pero por ahí, 20s, mid 20s, por ahí. Este, trabajé de personal manager de un conferencista, trabajé de wedding planner, trabajé, este, bueno, trabajé en las dos tiendas departamentales más grandes de Torreón. Ah, ok. En una estuve como diseñadora de interiores, porque ese es el título que tengo, diseñadora de interiores. Ok. Entonces, estaba como diseñadora de interiores para atención a clientes. Entonces, era muy divertido porque llegaban los clientes con su proyecto nuevo de, oye, fíjate, acabo de comprar mi casa y entonces la quiero decorar y pues voy a empezar por la sala. Bueno, ¿y qué quieres? No, pues no sé. Mira, pues, ¿qué estilo? Y entonces empiezas a rebotar ahí con la persona. Y estaba, mira, pues entonces tú estás buscando un estilo moderno. Esta sala con estas mesas de centro, con este tapete, con esta lámpara, con la verdad. Entonces, desarmábamos todo el proyecto. Y luego se los desglosábamos por partes. Porque a veces, pues, nos tocaban clientes que podían llegar y al chas, chas, llevarse todo el proyecto. Y había clientes de, nomás me puedo llevar a la sala. Y yo, ok, no hay problema. Entonces, los desglosábamos por partes, pero ya les habíamos armado. El concepto. El concepto. Y en la otra, me tocó, no trabajé para la tienda departamental, me tocó trabajar para su circuito de restaurantes que tienen. Y entonces, iban a abrir una parte nueva de una panadería, pastelería francesa. Entro yo en ese proyecto. Se atrasa un poquito el proyecto. Y me cambian a Head Chef de su restaurante de comida mexicana y cortes. Y ahí me aviento dos, tres años trabajando con ellos, feliz de la vida. Porque era un trabajo godín, entre comillas, pero ya estaba más apegado a lo que yo hacía. Exactamente. Y a estructura, ¿no? Exactamente. Y a ir aprendiendo de otros. O sea, aprendiste en cables, aprendiste de la vida, de la práctica. Sí. De haberte machucado el dedo. Sí, sí, sí. Y aprendí de hacer un emprendimiento y tener que cerrarlo. Y es, da un pánico abrir un emprendimiento porque te vas a la incertidumbre, a lo desconocido, al qué va a pasar. Y es difícil abrir. Pero es más difícil cerrar. O sea, siempre, yo siempre, para mí fue muchísimo más difícil tener que tomar la decisión de decir, mi emprendimiento, mi pasión, mi sueño no está funcionando. Y le estoy inyectando dinero bueno por luchar, por sacarlo, pero no está funcionando. Entonces, tienes que tener valor para abrir, pero tienes que tener un valor todavía más grande para tomar la decisión y decir, la regué, no está funcionando, esto es un fracaso, mejor lo cierro. Valor, pragmatismo, sentido de negocios, pero dime una cosa, ahí el corazón se te ha de ver. Roto. De hecho, añicos. Añicos. De hecho, fue tan duro para mí, era un proyecto, se llamaba Il Capricho, era Il Capricho, y era un proyecto de repostería boutique. Siento yo que me adelanté a la época y como que la laguna no me logró captar el proyecto. Más aparte, errores financieros y cosas que yo estoy consciente y que de ahí aprendí mucho, pero me dedicaba 100% a la repostería. Tengo que cerrar esta parte, tengo que cerrar este proyecto y dije, nunca más, nunca más vuelvo a hacer un pastel. Nunca más. Me dio, no una depresión clínica, por así decirlo, pero sí me dio un duelo muy fuerte de, no quiero saber más de pasteles, no quiero saber más de betunes, no quiero saber nada de eso. Y me encierro y empiezo, obviamente me quedo sin ese trabajo, no estaba trabajando para nadie porque estaba dedicada a ese proyecto. Y entonces digo, bueno, pues necesito salir, necesito generar dinero. Gracias a Dios todavía vivía con mis papás y como quiera tenía techo y comida y un refri con leche y así, ¿no? Pero digo, no me puedo quedar de oquis, me gusta mi vida, me gustan mis gastitos, mis salidas. Y empiezo a desarrollar lo que es mi parte árabe y empiezo a desarrollar mi comida árabe empaquetada al vacío. Y entonces me pongo congelada y empaquetada al vacío. Y entonces me pongo a desarrollarla y a ver, bueno, qué bolsa me sirve y cómo la empaco y cuánto dura y cómo la vamos a recalentar. Y empiezo a hacer toda esa parte y empiezo a vender comida árabe empaquetada al vacío y sobrevivo. Y en eso que estoy sobreviviendo me marcan de la tienda departamental que estaban con el proyecto nuevo de la pastelería. Que sí voy y yo así como, es pastelería, no quiero. Pero dije, pues necesito chamba y necesito dinero. Y pues sí, la comidora me está dejando, pero no está dejando lo suficiente. Entonces, bueno, pues vamos a platicar. Y llego y digo, pues a ver, ¿de qué se trata? No, pues es que mira, es un concepto de restaurante, pastelería, bla, bla. Y dije, bueno, pues si es restaurante, va, le entro por el lado de la comida salada. Entonces empezamos el proyecto y luego se retrasa un poco el proyecto y me cambian a la parte del restaurante de comida mexicana y parrilla. Y dije, bruto, porque no tiene nada que ver con pastelería, yo voy a ser feliz. Entonces me voy a ese restaurante y estoy trabajando ahí, feliz de la vida. O sea, desarrollando recetas que se podían desarrollar, viendo cómo cambiar el menú, viendo que se vendía más, que se vendía menos. Ahí aprendo todavía muchísimo más de rotación de ingredientes, de ver cuáles platillos se venden más y cuáles se venden menos para ver a cuál. O sea, cómo vas a acomodar tu carta. Aprendí muchísimo. Este, me salgo y digo, nunca más vuelvo a trabajar para nadie. Yo ya voy a emprender por mí misma. Ahora sí me voy a dedicar a lo mismo. Duró seis meses y me hablan de un hotel. Oye, te queremos de gerente de alimentos y bebidas. Y yo, no, no, yo ya no voy a trabajar para nadie. Este, no, sí, mira, vamos a platicar. Entonces ahí voy. Y dije, bueno, no pierdo nada. Dije, lo que voy a hacer es, les voy a vender una consultoría. O sea, no me voy a emplear, pero voy a vender una consultoría. Pues termina empleada. Porque mi parte de negociación no fue excelente. Entonces termina empleada. Termina empleada con un buen sueldo. No me puedo quejar. Pero era un trabajo 100% administrativo. Yo no tocaba una estufa, no tocaba un sartén, no salía de mi oficina, no veía más que la computadora. Entonces me genera, ahí sí puedo decir que me genera una depresión. Dejo de ser yo, me apago. Porque yo soy creativa, inquieta, necesito estar en contacto con el fuego, con los cuchillos. Y entonces dije, este no es el trabajo para mí. Está padrísimo, porque en currículum se ve brutal ser gerente administrativo, digo, gerente de alimentos y bebidas de una cadena internacional de hoteles y todo. Pero no es lo mío. No es lo mío. Yo no puedo estar encerrada en una oficina atrás de un escritorio. Yo necesito estar en la acción, en las quemadas, en las ampollas, en las cortadas, en las... Ya me volé la mitad de un dedo y tengo que salir corriendo a que me lo vuelvan a pegar. O sea, eso es lo mío. Entonces decido salirme del hotel. Me hablan unos amigos y me dicen, no, ya vamos a poner un restaurante. Dije, jalo. Toda la vida he querido tener un restaurante. Voy. Entonces hacemos el plan. Empezamos a hacer el restaurante. Jalamos tres años el restaurante increíble. Diferentes maneras de pensar de los socios. Decidimos desintegrar la sociedad. Y me vuelvo a salir y digo, ya, me voy a dedicar. Ahora sí, 100% a lo que yo sé que me tengo que dedicar y dejarme de tarugadas. Y es al catering y estar cocinando todos los santos días de mi vida. Y soy feliz. Feliz. A veces duermo de día porque trabajo de noche. A veces trato de vivir con el sol. Pero hay veces que no se puede. Diciembre para mí es el mejor mes del año. Y soy feliz trabajando 18 horas al día. Y soy feliz haciendo la cena para todos mis clientes de Navidad. O sea, para mí es increíble poder ayudar a las familias a que festejen y que no se tengan que preocupar por él. Y si va a estar bien el pavo y si va a salir bien la cena y si no sé qué y bla, bla, bla. Porque aparte lo que mucha gente no ve es que para una cena en tu casa trabajas todo el día para poder tener la cena. Y luego te avientas la cena con tus invitados. Y luego saben los invitados y tienes que aventar toda la parte de la recogida. Entonces la pobre señora o la pobre mamá o la pobre host o hostess de la cena disfrutó tres segundos. Porque aparte en el momento que estaba con todos los invitados en su cabeza estaba pasando él. Y todavía tendré suficiente hielo y si se habrá calentado la pasta y si va a salir bien el no sé qué y no sé qué. Entonces y empieza un estrés y la pobre persona que está sentada invitando a sus invitados ni siquiera disfruta. Entonces yo siempre les digo mi trabajo es hacer que tú, Patricio, seas un invitado más en tu fiesta. De eso se trata. Además no batallen y se los digo. No es comercial ni bla, bla, bla. Yo digo las cosas que siento. Van a ir a parras jóvenes al cañón o lo que sea y no se imaginen a veces no tienen. Pero uy, lo de Marilú nos va a costar para nada. O sea, cosas chiquitas divinamente. Es un poema lo que hace. Te la llevas, la subes en la hielera señora que tiene cazota en parras. Entienda usted, entienda señor. Ya para que se pueda usted ir a jugar golf y no esté su señor ahí pervirtiéndolo. Y falta esto y no fuiste por el carbón. Aquí Marilú se encarga. Sí, exactamente. O sea, el que puedas llegar a tu reunión siendo un invitado. O sea, qué rico, ¿no? Llegas a tu reunión. No te tienes que preocupar que la mesa esté puesta. No te tienes que preocupar que se te acabó el hielo, se te acabaron los refrescos. La comida está caliente. La comida va a salir a tiempo. Lo que sea. Me ha tocado reuniones en las que les digo, oye, a ver, ¿qué quieres que me encargue? No, pues encárgate de todo. Va. Les conseguimos mobiliario, decoración, música en vivo, la comida, la bebida, los refrescos, los meseros. Todo. Yo llego, me instalo, me voy y tú no te diste cuenta que hubo una reunión en tu casa. No te diste cuenta porque estuviste en la reunión. Pero no te diste cuenta que a la mitad de la reunión se acabó el hielo. Y yo mandé a uno de los chavos a comprar más hielo. Pero no te diste cuenta que a la mitad de la reunión se acabó la botella de whisky. Y yo, como pude, con mis contactos, con lo que Dios me dio a entenderte, conseguí una botella de whisky. O la saqué hasta de mi casa para poderte seguir dando whisky para tu cena. O sea, esas son las cosas que hacemos. Ya ven por qué tengo el teléfono de mi amiga, porque olvídense de reuniones. No hay pánico más espantoso que abrir tu burro y que se haya acabado el macalá en el centro. Marilu, te pongo la última pregunta. Sí. Te convido y te invito a que regreses, por favor, esta es tu casa. Además, te invitan a todos los espacios. Yo feliz de volver. Es una de James Lipton, el Actor's Studio, y con esto siempre cerramos. A ver. El día que llegues al cielo. Si es que llego. Sí. También no te preocupes, por muchas cosas que me contaste, soy igual, ¿eh? Yo creo que Dios será misericordioso. Yo creo que sí. Porque pese a ser ovejas negras, somos muy buenas personas. Exactamente. El día que llegues al cielo. Sí. Tocas la puerta y te abra Dios. Además de reclamaciones, ¿qué te gustaría o qué crees que Dios te va a decir? Uy, buena pregunta, pero creo que me va a agradecer y felicitar por haber aceptado el don que me dio. De la cocina, porque yo digo que es un don. Este, y haberlo compartido, no nada más en los platillos que hago para mis clientes, sino el compartirlo con la gente que luego me toca darles clases o talleres. O sea, no es un don que me estoy quedando para mí, sino lo estoy compartiendo también, transmitiendo mi conocimiento con los demás. Gracias, 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 Marilu Givi. No, gracias a ti, Pato. Nos pone la programación nacional. Gracias, porque uno de los actos y expresiones de amor más grandes que existen es la cocina. Gracias por darle a una comunidad y a muchas regiones que abarcas. Gracias. Tu amor, todos los días. Y eres una fregona. Muchas gracias, qué lindo. Gracias también a Gerardo Astorga, a Iván Galletas, a Paulina Castro, a Lucía Olivares, a todo el equipo, y por supuesto a usted por escucharnos. Tenerme paciencia, pero síganme escuchando por la enormidad de quienes tienen la generosidad de aceptar la invitación a este espacio. Padre.